Hola papi, ¿qué haces aquí? Ah hijo, vine a ver a tu hermana Ah, uff, pensé que venías a pedirme que te devuelva el dinero del viaje Yo sé que ya no voy a viajar, pero ¿tú crees que me lo pueda quedar? Es que quiero comprarme una nueva tabla Quédate ¿Te sientes bien? Sí ¿La monga va a la cena? No, ya tiene planes Nos vemos en la noche Chao papá ¿Tú no sabes tocar? ¿Por qué no quieres ir a comer con mi papá? Él quiere celebrar el buen momento que está pasando con nosotros Y también con su empleadita Monga es nuestro papá No me vas a convencer, Nicolás Qué fea tu actitud No me vas a analizar, Nicolás No me vas a ver No me vas a cargar No me vas a dar Amén. No, Isabela, no. El presidente no puede venir a casarlos. ¿Qué? ¿Otra vez tú acá? ¿De dónde vienes? ¿Y quién te dio permiso para entrar a la casa? Nadie. Es el colmo, Miguel Ignacio. Por si no te acuerdas, tú ya no vives aquí. ¿Vives derrimado en la casa de Raúl? Yo no vivo derrimado. Yo aporto dinero a esa casa. Con la justa se alcanza para vivir. Ya te dije que me va muy bien en mi negocio. Todavía no entiendo a qué has venido. Vine a ver a mi hija Francesca. ¿Y no pudiste llamarla por teléfono? No contesta mis llamadas. ¿Y cómo quieres que te conteste si le das vergüenza? ¿Crees que mi hija es tonta? ¿Que no se da cuenta de todo el daño que le has hecho a la familia? Yo nunca quise herir a nadie. Pero lo hiciste. Gracias a tu egoísmo, Fernanda se alejó de ti. ¿Qué se siente perder el cariño de una hija? Es la sensación más horrible del mundo. Ay, qué bueno que esté sufriendo. ¿Te gusta hacer leña del árbol caído, verdad? Eres igualita a tu madre. ¿Quién eres tú para hablarnos de esa forma? ¿No te das cuenta, mami? Él es un importante empresario. Mejor vete de aquí, Miguel Ignacio. No tienes nada que hacer en esta casa. Sí, ándate. Ándate al cuartito que te presta tu amiguito Raúl. Ándate con tu selvática para que te prepare los Juanes. Ándate con tu miseria a otra parte. ¿Por qué son tan duras con mi papá? Porque ahí empezó. Papá. Dime, hija. ¿Todavía quieres que vaya a la cena? ¿Quieres ir? Pero solo si tú me recoges y me traes. Claro que sí, hija. Claro que sí. ¿A qué hora pasas por mí? ¿Está bien a las ocho? Sí, está bien. Chao. ¡Hija! Dime, papá. ¿No me quieres dar un abrazo? Dime. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.